y vamos justo con Arad de la Torre que hoy es la portada de la revista TV Notas porque se acuerdan ustedes que hace un par de semanas cuando regresó el tenorio cómico se decía que regresaba todo el elenco del 2021 menos un integrante, Arad de la Torre luego dijeron, no, 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 pues todo bien, dijo Daniel Bisoño que Arad había tomado la decisión por una cuestión de elencos pero que todo estaba bien, que todo estaba normal pues ahora, pues resulta que TV Notas dice, tengo otros datos y TV Notas dice que Arad de la Torre abandonó o lo hicieron abandonar la producción por problemas con Julio Alegría, eso ya se sabía, que se había peleado con Julio Alegría pero se desconocían los detalles y se dice a través de la revista pues de que los detalles son un coqueteo por parte de Arad con la novia de Julio que era su compañero y que le mandaba mensajes a esta chica a través de Whatsapp y pues trataba de tener todo con la chica hay que aclarar y hay que poner un paréntesis Arad no es un hombre soltero Arad está casado ok, cierro paréntesis y entonces de eso va una fuente cercana a ella, a esta chica y a Arad y a Julio Alegría y a todo el equipo del Tenorio y revelan que esos fueron los motivos que hubo un reclamo, que hubo un momento en el que Julio Alegría levantó el teléfono o sea, agarró el teléfono y le puso el verde y le dijo ¿qué quieres? ¿qué quieres? ya déjala de hostigar y que en ese momento Arad colgó ok, pero se habla de esta situación y de este problema entonces es, aquí hay pues obviamente el tema de la posible infidelidad por parte de Arad pues de que parece según esta fuente pues que no se detiene aún estando casado él quería tener un amorío y no se detenía y estaba acechando a esta mujer que además para mal de él pues estaba con un hombre que es bastante frontal o sea, Julio Alegría es un hombre pues muy frontal se ha agarrado a golpes en Televisa o sea, es un hombre de armas vaya, envalentonado con el hombre y entonces pues Arad le valió y Arad digo yo, yo mejor así eso dice la revista ese no es el tema más delicado de la revista desde mi punto de vista es el tema de portada porque es el tema que más hará ruido porque tiene que ver con infidelidad pero tiene que ver con todo esto para mí, desde mi punto de vista el tema más delicado son las amenazas de Arad de la Torre contra el reportero de Televisa Jorge Ugalde y es que Arad de la Torre parece ser que se enojó muchísimo por la información que se publica en el programa de Compermiso donde Jorge Ugalde trabaja en el área de información y en esta emisión en este programa de Juan José Origel y de Marta Figueroa producido por Jordi Rosado es donde se da a conocer que el problema había sido exclusivamente con Julio Alegría por eso al parecer Arad de la Torre se pone fuera de sí y le envía mensajes según la revista que vamos a ver en pantalla y que los queremos leer porque queremos señalar que aquí está el verdadero problema de Arad de la Torre dice Jorge esto no se va a quedar así así empieza porque es darle armas a la gente para que hablen de mí para que deduzcan lo que pasó si bien dijeron que Julio Alegría es una persona conflictiva yo no quise hacer pedo precisamente porque es bien peligroso ese cabrón dice hay que hacerse responsable de lo que uno dice cuando está ahí sentadito en la silla entre paréntesis se refiere al programa a hue a huevo supongo pues a chinga aquí a los que no no entiendo ahí un poco dice yo me salí del tenorio con pinzas precisamente para evitar todo esto porque alguien como tú tiene que abrir el hocico es para darle publicidad a tu amigo a costillas de quien sea todos los comentarios que salieron por lo que se dijo en el programa y con permiso no sé cómo ching le vas a hacer para borrar los cabrón porque si no te voy a buscar personalmente ahora sí soy un hijo de la ching ahorita quien se mete conmigo quien perjudica por un lado a la familia o a mi reputación no lo voy a permitir cabrón así le dijo así le dijo a Jorge Ugalde Arad de la Torre así se dirige hacia un periodista así se dirige hacia un compañero de la misma televisora a Arad de la Torre se le están olvidando varias cosas uno Jorge podría demandarlo por amenazas en dos segundos por esto porque él empieza hasta diciendo esto no se va a quedar así y además le dice que lo va a buscar personalmente para qué buscarías personalmente a alguien bueno pues con ese con esas amenazas y con ese lenguaje pues para partírsela para golpearlo claro para amedrentarlo no deja de ser aunque sea un periodista de espectáculos un periodista en riesgo claro por lo que ha dicho y por lo que ha publicado a Arad de la Torre se le está olvidando justamente que esto se dijo en un programa de su misma empresa entonces ese programa es de Televisa ahí mismo se controla la cabeza del programa o sea Origel debería de dar la cara por su reportero y Jordi como productor Jordi por supuesto Jordi Rosado tendría que defender y hablar porque de hecho en algún momento creo que trabajaron en el mismo programa con Arad y hablar con Arad y frenar estas amenazas que son absolutamente innecesarias injustas y muy terribles muy terribles en este país aunque seas periodista de política de notas rojas de espectáculos de deportes cualquiera que me digan tú no puedes llegar a perder el control de esta manera como Arad lo ha perdido a través de estos mensajes creo que son mensajes muy contundentes y son mensajes que verdaderamente se tiene que poner atención este señor se le tiene que poner un alto yo ya he contado anécdotas donde ha tratado mal a la gente de Televisa les ha aventado el vestuario en la cara los ha tratado como el perro pero el perro de cuando tratas un perrito muy mal los ha tratado horrible entonces esto no es normal no debe ser normal esta cuestión con Arad de la Torre y tienen que tomar cartas en el asunto para esto si hay que tomar cartas en el asunto cuando a un reportero se le amenaza con que voy a ir y te voy a encontrar y esto no se va a quedar así yo soy un hijo de la tatá y me las vas a pagar perdónenme aquí si tienen que hacer algo y tendrían que hacer algo desde las cabezas de Televisa de regañar a Arad que no puede estar amenazando a los compañeros de la misma compañía no debe amenazar a nadie pero menos de la misma empresa porque si se lo puede encontrar y esto cuando pasó hace como en septiembre o cuando 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 pues cuando lo amenazó hace dos semanas ah dos semanas si claro ok ok eso está reciente si cuando se dijo hace dos semanas que Julio Alegría era el motivo por el cual Arad regresaba al Tenorio entonces no 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 hay que poner mucha atención con esto y mi solidaridad con Jorge Ugalde claro totalmente absolutamente con Jorge este y basta de patanes y basta de este tipo de gente nefastófala y que hay que ponerle un alto ¿no? y yo si vuelvo a decir ahí tiene que ponerla tiene que hacer algo recursos humanos de Televisa perdónenme tienen que hacer algo no se puede seguir así a ver qué pasa bueno a ver qué pasó en hoy seguramente lo defendieron ¿no? seguramente porque ahí los defienden a todos como si todos fueran unos santos pero ahí se están enfrentando al programa de Origel que es de donde salió el programa y Origel también de repente va y colabora oye o sea quien se va a poner intensa no puedes amenazar a un reportero así no te puedes dirigir a la gente así oye 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 oye